Un nuevo amanecer trae un nuevo día para seguir cazando. Mis ancestros construyeron Nazuma, lejos de los Ascendidos y de otros gobernantes. Pero hay monstruos de todas formas y tamaños. ¡Rope, retrocede! Yo, cazante, protegeré de ellos a mi pueblo. Hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!